¡Suscríbete al canal! Yo iba un poco a pasármelo bien, a disfrutar y surgió así y pues súper contentas. Cuéntanos un poquito, bueno, ha sido hace poquito, ¿no? Hace una semana, dos semanas más o menos. Sí, a principios del mes, en Orense, en Baños de Molgos, siete kilómetros tenía la contrarreloj. Salimos pues a, hombre, a hacer algo importante pero sobre todo a pasarlo bien y llegamos y ya teníamos el bronce asegurado. Luego quedaba de llegar Castilla y León e Islas Baleales. Cuando llegaron ya teníamos la plata y solo faltaba de llegar Castilla y León. Y por dos segunditos nos hicimos campeonas de España. Dos segundos, ¿eh? Ahí limando, limando, ¿eh? Poco a poco. Bueno, entonces contentas, ¿no? Sí, muy contentas. En el grupo, de chicas, al final no da mucho tiempo, ¿no? Tampoco a entrenar entre vosotras ni nada, ¿no? Bueno, no hicimos ningún entrenamiento, cada una hizo lo suyo y cuando llegamos allí lo que salió. Oye, y no salió nada mal, ¿eh? Y no salió nada mal, ¿eh? Que para ganar el ser campeonas no salió nada mal. Hablamos de campeonas, de campeonas de España. ¿Qué lo diría, eh? Si algún día caería, ¿no? Pues sí, la verdad. Y en camino vas, ¿no? Tú hay que decirlo. Ahí voy, ahí voy, más o menos. Se nota un poco de presión ante esas cosas. Que la gente te pregunte, bueno, Ani, ¿qué? Vas a por ello, no vas, te estás preparando bien. Hay esa presión, tan joven. Sí, hay presión, hay presión. Con 16 años, ¿no? Con 16 años ya se nota esa presión. Un poco sí, de tu entrenador, tus padres, el equipo, al final, quieras o no, un poco de presión sí hay. Por hacerlo bien, más que nada. Bueno, pero bueno, si se hace bien y al final no se consigue, por lo menos, quedar con un buen sabor de boca, ¿no? Sí, disfrutar sobre todo. Sobre todo eso. Además, muchos de los ciclistas que conozco y que pasáis por aquí siempre nos dicen lo mismo. Que lo importante sobre todo es disfrutar. Que si luego se consigue algún premio, pues más que mejor. Pero sobre todo es disfrutar, es lo importante. El día que no disfrutas yo creo que ya nada. Y vamos a hacer un pequeño repaso para la gente que nos está viendo en casa. Dirá, bueno, con 16 años y ya campeona has ganado muchísimos títulos. Luego nos vas a contar un poco. Pero ¿desde cuándo se subió Ane a una bicicleta? Desde muy chiquitina, ¿no? Con 8 añitos me llevo mi aita al Mendis Mendi, allí de Musquis. Y bueno, me gustó y desde allí ya empecé a carreras. Al principio no iba muy convencida. Pero bueno, vi que me iba bien y de allí hasta ahora. Oye, ¿y practicabas algún otro deporte en aquella época? Ahí arriba andaba con todas las cosas, pero al final me decanté por la bici y hasta ahora. Y le cogiste gustillo, ¿eh? Porque hay que decir, desde los 8 años has hecho carreras y has participado. Sí, en muchas cosas. En muchas cosas. Cuéntanos un poco, a ver, el bagaje que tienes. Con 16 años, que estará diciendo la gente que nos está viendo en casa. Con 16 años y ya podemos hablar de bagaje, de profesionalidad. Pues empecé en escuelas, corriendo carreras ahí con muchas chicas y muchos niños. Y luego ya en infantiles me llevaron también seleccionada a Mery de los Campeonatos de España. Y bueno, hubo caída, nos caímos. Y bueno, desde allí hasta este año que me ha vuelto a llevar en carretera. Y bueno, luego CIOCross, pues los dos años de cadete he ido seleccionada. Y los dos años de subcampeona de España. A ver si algún año llega. El próximo día llega la recompensa, hombre. No hay que perder el empeño en hacer las cosas. Ahora estáis de descanso, ¿no? Sí, ahora ya este fin de semana han sido mis últimas carreras. Y ya descanso un poco porque ya he vencido CIOCross y quiero empezar bastante fuerte. Y tengo que descansar un poco y desconectar. Entonces, las próximas fechas importantes que tengas marcadas en el calendario en rojo, ¿para qué mes la dejamos? Pues empezar en octubre CIOCross y pues mis objetivos son campeona de Vizcaya, de Euskadi y de España. Pero ya es una categoría más, juveniles y está un poco más difícil. Pero bueno, todo sea por intentarlo. No son objetivos pocos los que te marcas, ¿eh? Campeona de Vizcaya, de Euskadi y de España. Cualquiera que te oiga está diciendo, joe, esta chavala va por todas, ¿no? Sí, eso siempre. Eso siempre, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo. Oye, Anne, cuando estás encima de una bicicleta, ayer hablábamos también con otros chicos que vinieron aquí, pero que hacían, que era tema de carrera de montaña. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que sientes cuando estás encima de la bicicleta? Pues yo encima de la bicicleta, aparte de que he conocido mucha gente, muchos sitios y todo, yo me siento distinto. Es como vengo de clase y me apetece coger la bici y desconectas de todo. Piensas en otras cosas, disfrutas. Seguramente que también, ¿no? En momentos hay que igual dices, ay, no sé, esto no me sale. Voy a ver si cojo la bici y aclaro la idea. No hace una vuelta que tengo un poco el aire. O hay que hay bronca en casa. O sea, me cojo la bici y me despejo un poco. Oye, ¿qué te dicen en casa de todo esto? Me imagino que estarán, tenemos por ahí a los Aitas, me imagino que estarán contentos. Están muy contentos, sí. No podía venir ninguno de los dos a Orense, pero bueno, desde casa me han apoyado siempre. Y vamos, desde que se enteraron de la noticia, madre mía, se ha enterado todo el pueblo ya. La verdad es que en redes sociales hay que decirlo. Yo abría el Facebook y era, Ane, 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 claro, había que felicitarte, ¿no? Y más, pues siendo del pueblo, que en pueblos pequeños como Músquiz, todo se sabe rápidamente, Ane. Bueno, me imagino que también el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Sí, al final si no están, yo creo que, bueno, vinieron mis tíos a verme, pero se notaba porque todo el mundo tenía a sus padres, a sus Aitas, y mis Aitas no estaban ahí, pero bueno, al final desde el teléfono, pues... Seguramente que te estaban mandando ahí buenas vibraciones ahí en el camino. ¿Cómo lo llevan ellos el tema de que practiques este deporte y que además, oye, te estás haciendo ya un huequito, estás haciéndote conocida, tú hay que decirlo, con todos los premios que estás ganando. También, bueno, eres un poquito, pues la chica que está destacando en la zona de la margen izquierda, dentro del ciclocross. ¿Cómo lleváis todo eso? Pues mis padres lo llevan bastante bien, están bastante orgullosos de mí por lo que estoy haciendo de momento, y dicen que siga hasta que deje de disfrutar, vamos, y hasta lo que dé yo, y cuando decida dejarlo, pues dejarlo, pero que siga hasta sin ninguna presión de nada, ni nada, que disfrute sobre todo, me dicen. Al final acabamos siempre con la palabra disfrutar, lo más importante. Oye, esta semana está estando, bueno, pues muy de noticia el tema de Ider Merino, será también un referente, ¿no?, un poquito al que fijase, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, el tema de allí, de la zona de Balmaseda, la verdad que, pues sí. Está haciendo... Sí, un papelón. Ahí es donde las mujeres estamos ahí diciendo que estamos aquí también, que con la bicicleta también damos mucha guerra, ¿no? El tener referentes así, como Ider Merino, por ejemplo, también es importante, ¿no? Sí, Omar, también, de la escuela de los pequeños y así, que está en el tour ahora, pues la verdad que es un referente también. Hay que decirlo, Omar Fraile, un tiro también para casa, amigo mío de la cuadrilla, y bueno, que ha creado una escuela de ciclismo allí en Muski, donde hay varios niños y niñas también, que hay que seguir ahí, las chicas también, unidas al tema del ciclismo, y tener también a una persona así, importante, ¿no?, entre comillas, que está viviendo toda esa realidad como un profesional, que es lo que es, ahora, como bien has dicho, está en el tour, cuando viene, habláis con él, ¿qué os cuenta?, ¿qué consejos os da? Pues la verdad que, las veces que hemos salido con él en bici, la verdad que es muy agradable, o sea, súper majo, trata súper bien con los niños, es que, no sé, es impresionante, porque tú le ves en la tele y dices, luego le ves aquí y dices, pero es que es el que sale en la tele. Es el mismo. Sí, es el mismo. ¿Algún día te ves tú por ahí? Pues ojalá. Ojalá, ¿dónde hay que firmar, no? Sí, ya te digo. La gente estará diciendo en casa, con 16 años, es muy importante también el tema de los estudios, compaginar, estudios, deporte, ¿cómo lo has llevado?, ¿cómo lo haces? No sé si te llevarás un poco un planning, de entrenamientos. Pues al final es organizarte, venir de clase y despejarte un poco con la bici, todo, estudiar, al final es organizarte y sacarlo como puedas. Y el tema de las dietas, ¿os tenéis que cuidar bastante con el tema del... Bueno, yo de momento no pasarme ni con dulces ni nada, pero tampoco una dieta estricta ni nada de eso. Pero bueno, siempre cuando se va a hacer un entrenamiento, bueno, intentáis tomar más proteínas y cosas así, ¿no? Sí, sí, y datos de carbono también, hacerse las carreras y así, pero bueno, nada de dietas estrictas, de no puedes comer esto, tampoco lo otro, no, cuidarte un poco. Oye, ¿y cómo se prepara una para el campeonato de Euskadi, de Vizcaya o para el campeonato de España? Porque tiene que ser, yo creo que tienes que ir muy mentalizada, yo no sé si oyes a la gente cuando vas ahí corriendo, si oyes tu nombre, te da ese... Voy a girarme a ver quién es o no, vas ahí concentrada, concentrada, que tengo que llegar y cuanto antes mejor. Hombre, tú vas en carrera y si vas muy mal, pues al final no vas pensando en lo que te va diciendo la gente, pero si te ves primera y te vas viendo que vas bien y al final, pues sí escuchas tu nombre y escuchas a la gente y como te aplauden y todo, y a mí la verdad es una sensación bastante bonita. Oye, no agobia, porque muchas veces ves en la televisión a los profesionales que están justo pegados, pegados. Justo esta mañana he visto un vídeo de la etapa de ayer que justo salta un chico por encima de todas las bicicletas. Y digo, madre mía, yo soy ciclista y veo por ahí arriba saltando uno, ¿no agobia un poco cuando está ahí la gente tan cerca o ni te das cuenta? No, no, al final en Cielo Cross como hay cintas a cada lado, pues es diferente. En carretera, pues sí que en zonas estrechas igual la gente sí que se pone un poco encima, pero no es igual que en el Tour ni nada de eso, que la gente, al final es distinto, no hay tanta gente ni nada de eso. Oye, volviendo un poquito al último logro, ahí tenemos la medalla de oro y una de bronce, ¿no? Sí, en línea por equipos. Al final los puestos de cada una van sumando puntos para ver por selecciones quién va a subir al podio o no, y al final hicimos terceras. Oye, con las otras chicas que fuiste, ¿las conocías ya? Sí, 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 muy bien, muy a gusto y al final son experiencias. Al final son campeonatos, pero unas risas y te lo pasas genial. Oye, ¿antes de salir? Uf, muchos nervios. ¿Qué os decís? ¿Os dais algún consejo? ¿Todas calladitas? Cada uno está lo suyo. Cada uno está lo suyo, ¿no? Como concentrada en... Sí, a lo que tienen que hacer. A la carrera. Bueno, la verdad es que tienes que tener la casa llena, ¿no? De medallas, de trofeos, de malloc. Algún hueco sí, me vendría bien. Hay que decirle, ahí te llama que hay que hacer un poco de limpieza y ponerlos en una estantería y colocarlos bien. Oye, ¿tienes alguno que digas, jo, este cuando me vaya de casa se va conmigo? Pues hombre, este malloc, que la verdad que me gustó mucho ganarlo y subir al podio. Y luego también cuadros que tengo que me han hecho fotos de Cio Cross, que al final es la disciplina que más me gusta. Y un trofeo de Carranza, que fue donde me puse el líder de la Copa de España, que conseguí ganarla y con diferencia. Y tengo una foto que salgo en meta con una cara de rabia de he ganado y me puse el líder de la Copa de España. Sí, luego me lo quitaron, pero bueno, ese día fue. El momento para disfrutar. Encima había barro, que es lo que a mí me gustaba y me salió esa carrera. Desde el minuto, uno me escapé y me fui sola. Y llegué a meta, vamos, súper bien. Y cuando estás en plena carrera y ves que las cosas no salen, ¿qué sensación? ¿Cómo reaccionas ante esa situación de decir, es que no voy, no llego, no doy más? Pues lo más importante es no tirar la toalla nunca, aunque llegue a ser el último, pero no tirar la toalla. Un día que sales y pinchas y te caes y te vengas a caer, pues te vengas un poco abajo, pero lo más importante es no tirar la toalla. Todo esto que me cuentas, ¿lo trasladas un poco también a tu vida del día a día? A la hora de los estudios, de aprobar o no un examen, de pasar un momento porque te has enfadado con los amigos o con la familia. Toda esa superación, que nos estás diciendo que al final en las carreras lo tienes que tener presente, ¿te está ayudando también un poquito para tu día a día? Sí, la verdad, porque al final, esto que te estoy contando aquí del ciclismo, en los estudios también me ayuda mucho, porque eso de no tirar la toalla por un examen, también quieras, no empuja un poco y decir, lo tengo que sacar y tengo que sacarlo sí o sí. Oye, los entrenamientos, cuéntanos un poco, ¿cómo has estado haciendo? No sé si eliges un poquito los días, temas de descanso, ¿cuántos kilómetros puedes llegar a hacer? Bueno, pues yo entreno más un poco tema de tiempo, una hora y media, igual como mucho dos. Al final tengo un entrenador que me dice, bueno, yo le digo a ver qué hago hoy y me dice, pues hoy haz esto con estas series, o vete a Paco Barón, o vete a Alpi de Gorri y haz media hora a tope, o los días después de carrera, pues una hora a soltar, o así, sube descansar también un día o dos, que al final lo más importante yo creo que es el descanso, y bueno, ahora estoy descansando, que es lo que me han mandado. Pero seguramente que algún ratito con la bici ya te tienes mono, ¿no? Sí, hoy he salido con los pequeñajos del equipo a dar una vueltilla, y bueno, muy bien la verdad. Sí, porque al final os mandan parar, pero yo creo que es como esa sensación de que te falta algo, ¿no? Sí, algo me falta, me levanto para las mañanas y al final estoy cansada de no hacer nada, tengo que hacer algo. Oye, pues mientras sea deporte, ni tan mal, ¿eh? Mientras sea deporte. Oye, ¿y por la zona, por dónde te gusta ir a entrenar? Pues el video gorri al final hay mucha gente, a veces no hay quien entre en el video gorri, pues la zona de Sopuerta, Arcentales, Balmaseira, esa zona me gusta bastante. ¿Te gusta ir acompañada o prefieres ir sola? Bueno, hay veces que da un poco de pereza salir sola, pero acompañada pues se te hace como más ameno, vas hablando. Los días que tengo que entrenar fuerte, prefiero ir sola y hacer lo mío, y digo, por favor no encontrarme con alguien. Pero hay días que dices que te manda a hacer dos horas, te apetece ir a compañía de alguien para que se haga más ameno. Pero bueno. Antes hablábamos de Ider Merino, hablar de las mujeres es importante también en el deporte. Al final el que estéis ahí en la rueda, que se os vea, que se os conozca, también hay que reivindicar un poquito el papel de las mujeres en el deporte. Sí, han estado en el giro y la verdad que han hecho a Anis Ante Esteban, Ider Merino y bastantes en Movistar, buen papel. Y la verdad que sorprendida, porque han estado ahí, ha habido etapas que han hecho quinta, sexta, decimo primera, Ider Merino hizo otro día en la etapa. Y la verdad que muy bien, la verdad. Hay que decir que en Vizcay hay buen potencial, ¿no? De chicas dentro del ciclismo. Oye, ¿y cómo ves a las pequeñas? Nos decías, hablábamos de esa escuela de Omar Fraile, nos has dicho que has salido con ellos. Sí, pues la verdad que son terremotos, pero no hay que respaldar. Seguramente que tú con siete años serías igual, ¿eh? Sí, seguramente. Y la verdad pues que les gusta, disfrutan y al final son diez, once niños que están ahí y se llevan bien entre todos. Hay una niña también, Aroa, de Güeñes, que ahí va también, que les gusta, ahí va a empezar este año CIOCross. Y bueno, yo la animo a que siga y bueno, que venga a entrenar conmigo algún día también. Sí, porque el apoyo me imagino que también es muy importante, ¿no? Sí, sí. Ella me apoya a mí, yo le apoya a ella, tenemos ahí un apoyo mutuo. La verdad que sí que es importante. Bueno, ya descanso, a descansar, metas, ya nos las has contado, campeona de Vizcaya, de Euskadi y de España. Pero, ¿te gustaría pasar el charco, Anne? Pues hombre, si se pudiese, la verdad que sí. Probar, ¿no? A ver cómo, no sé, otra experiencia diferente. Sí, una experiencia distinta. La verdad que sí. Bueno, Anne, pues nada, agradecerte que hayas estado con nosotros hoy aquí en Objetivo Vizcaya, felicitarte por esas dos medallas, medalla de oro, medalla de bronce y espero que la próxima vez, no sé si estaré yo, seguramente estará mi compañera Susana, pero que sea para felicitarte por alguno de esos campeonatos, sobre todo el de España, que yo creo que le tienes ahí un poquito, la espelita clavada, ¿no? La tienes ahí, ¿no? Sí. ¿Qué sería para ti el ganarlo? Pues la verdad que, uff, no tengo palabras para explicarlo, porque las dos veces que he hecho su campeona, el primer año genial, el segundo, bueno, con un poco de rabia, pero bueno, a ver si llega el año que lo gano. Bueno, seguramente que llega pronto, porque con trabajo y esfuerzo y con la ilusión que tienes, seguramente que dentro de poco te vemos ahí con la medalla colgada al cuello. Bueno, es que ricasco por haber estado con nosotros en Objetivo Vizcaya y ahora descansar, que también deja un poquito apartada la bici, aprovecha del verano, vacaciones del colegio, vacaciones también de la bici y a aprovechar para cuidarse un poquito una misma. Es que ricasco por haber estado aquí con nosotros. Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña publicidad y regresamos a Objetivo Vizcaya con nuestro último apartado hoy de Mis Mascotas, donde, bueno, pues vamos a hablar de esos pequeñitos que nos tienen robados el corazón. Enseguida volvemos.